Música Vamos, que viene y arranca el show Estoy pronto, estoy pronto, estoy pronto para el show Estoy pronto para que empiece, para que empiece ese show Culi, uuuh Hola chico, buen show, buen show, dude, desde la Rioja Buen show, Miguel, yo quiero Buen show, buen show, yo soy coquín, gorda Buen show, pedazo de capa, weepy, weepy Buen show 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 Buscá por ahí, buscá por ahí Había una canción de los deditos, ¿no? Sí, uno se lo comió, otro se lo llevó ¿Ese? ¿Cómo era? Este fue a comprar un huevito ¿Eso? Este le puso sal Sí Este le puso aceite Este lo cociné un poquito Y este pícaro gordito se lo comió todito, todito, todito Ahí le puso un poquito en la panza al anciano o a quien sea que estás cuidando No te puedo imaginar, no te puedo explicar el cringe que me genera todo eso ¿Este? ¿Me lo hacías de nuevo que me gustó? Este se compró una palta Sí Puede ser con muchos alimentos Sí, puede ser con abocado toast Claro Este compró el pan en... Esbrot Che, ¿podemos decir una cosa? Es una verga ese pan Es incomible Vos no estás comprendiendo Es que nunca estuvo Se acabó acá de rey Ese pan Porque nunca te mandaron de regalo, rey No, lo tiro ¿Sabés la cosa? Me mandaron de regalo y son una verga Tiralo para casa A mí me gusta este pan Lo que pasa es que hay 20 tipos diferentes ¿Qué te pensás que soy? ¿Un beisbolista con un brazo recontrapotente que puede marcar un ham-bram? ¡Oh! ¡Oh! Oye, está en una, Martín Para mí Es más, te digo una cosa Lo que acabas de hacer Yo también me dio cringe Autocrine Autocrine Esa mirada para el costado Me parece que es una gran salida, Martín Para empezar a tener a mano Perdón, ¿estás interrumpiendo con una cosa de nada que ver? No, me pareció ¿Qué es eso? Ah, perdón por lo del Hornbron Perdón si eso interrumpí No, lo que estaba diciendo Lucas, tu compañero Reina, por favor Para mí hay que hacer un ejercicio Hoy tiene que ser un día que no hablemos No hablábamos autorreferencia Hablemos todo del otro O de ficción Ayer vi un recorte tuyo, Martín De un día que no fui Y justo el día que no voy ¿Hacés eso? Justo el día que no voy ¿Pajeás a tus abuelos? ¿A tus amigos? A mí lo único que me divierte es eso Lo único que me divierte es eso ¿Conocés el concepto de histeria? Tienes que ir todo por ahí Tienes que ir todo por ahí, Rey Esa es la muestra de que en realidad vos no lo llevas ahí De que él vive ahí Es la muestra de que no lo llevas ahí Sí, sí Obvio No, te equivocas Vicky en tu teoría Y te voy a explicar por qué Ut, 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 ut Ahí va No, 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 no No me dio ni para uno más Ni para uno más ¿Qué decía, bro? No, no, no Es que cuando Migue no está Yo compenso esa parte haciendo los dos personajes Hago de Migue y de mí No, porque son más tuyos que Migue No, hago de Migue yo No, porque si no se siente mucho la ausencia Entonces cada tanto tiro un implante de dedos Un pajé a mi primo con los pies ¿Cómo es el juego? El juego es así Tener una música del juego, Manu Una música así de Alguna que es un... A ver Lucas Sí No lo tengo completo Lucas ¿Quién es Fabián Medina Flores? Si no sabés, si no sé No sé Crítico de moda ¿Quién es Damián Rojo? Un periodista de espectáculo Ah, Lucas No, la Lucas, todo Lucas No sé, no sé Perfecto Y vos contestás la correcta si la sabés Migue Un periodista de espectáculo Damián, un periodista de espectáculo ¿Quién es Ailén Bechara? No sé Si hace el culto que no va a saber No, dale Lucas No sabe, no sabe No sabe Yo conozco mucha gente como Lucas No sabe No sé de verdad ¿Quién es? Son la mitad actuados ¿Quién es Dante Gebel? Dante Gebel, sí Está en Vorterix Es un gurú Un gurú espiritual Bien ¿Quién es Sandra Pita? Sandra Pita es científica del Conicet Famosa por haber ido a programa de entretenimiento Participar pidiendo plata para financiar su investigación ¿Quién es Martín Baclini? No sé El ex novio de Cintia Fernández Reconocido Machirulo de Rosario ¿Quién es Fabián Casas? Fabián Casas es un escritor Perfecto ¿Quién es Jorjito Moliniers? Ay, no sé El novio de Huguito Ávila El novio de Huguito Ávila Ex jefe de coach del Bailando por un sonido Y bailarín Y gran bailarín Figura, cantante Estoy bien el único que está re fuera de todo esto ¿Quién es Eusebio Poncella, Lucas? Ay, director de cine No sé Un actor español Ay, perdón ¿Quién es Rodrigo Fresán, Lucas? No sé Un escritor muy conocido argentino publicado en Página 12 ¿Quién es Pablo Culel, Lucas? Pablo Culel es un productor argentino de serie Tiene una productora Socio de Sebastián Ortega Exactamente ¿Quién es Betino Oconel, Lucas? ¿Quién? No sé Betino Oconel Vale Betino Oconel es un clásico No sé Es una actriz argentina Trabajó en muchas tiras de... Montania Rusa Esteban es Y de hecho creo que fue su pareja Ay, qué nervios Me da este juego Tina Serrano, Lucas No sé quién es Una actriz, boludo Esa era una actriz Esa la tenés que conocer Perfecto Listo Este es el juego de quién es La idea es confeccionar listas de 10 personas Lo probamos entre nosotros Por ejemplo ¿Tú lo jugás, vos? Bueno Anoté todos estos nombres Improvisada, improvisada Si vos ya te los podrías haber improvisado Sí, totalmente No, no, no Pero a ver, tirá 10 así Lucas, anotate 10 personas Que para vos sean relevantes Y conocidas por todos No me anotes No, pero tuyo irónico también No No, no Si Martín sabe de eso Qué gracioso Jorjito Moliniers Pero Los tres lo sabíamos Y Lucas no Sí, de verdad Pero Lucas porque se hace el cul No, no me hago el cul, boludo Es un consumo que no tengo De hecho, ¿cómo me voy a hacer el cul? Mencionó escritores y directores de cine Que yo no conocía Eso habla de mi burrés Lucas, tomás soda con sorbete hace años Hace años que tomás soda con sorbete ¿Eh? ¿Qué pasa? Hace tres años que tomás soda con sorbete Y ahora te haces el estúpido Bueno, pero eso por un problema Bueno, está Tampoco para sacar los trapitos Al sol así de Luca, boludo ¿Qué querías decir, Vicky? No, que estoy en contra del concepto De que no saber un nombre de alguien es burrés También Corrigiendo a Lucas No, pero vos te das cuenta cuando no sabes Cuando sabes o no Cuando dices No, no sé quién es Ventura No tengo televisor en mi casa No, pero Ventura sí Lo conozco, boludo Pero Ventura sí Lo conozco Dejame en paz con mis consumos Lo que me gusta y lo que no me gusta Sí, te dejamos en paz Y por eso estás como estás, Luca No te rías, Luca Dejate de ayudar, boludo No te rías Lo primero es aceptarlo Para poder curarte, boludo No sabes quién es Hoy no me voy a Hoy no me voy a prender al bullying, Luca O sea Que te estigmaticen estos dos Yo no te voy a defender a capa y espada Porque sos el mejor de todos estos Vos sos un mercenario, Martín No, Vicky Gratuito Te confundís tanto Te confundís Estás jugando un personaje Que te queda muy grande, Vicky No, para nada Estás vistiendo un traje Que te queda muy mal de cisa, Vicky ¿Estás escribiendo? Escriba, Choc Ah, espera Dale, escribo 10 Esperá Dale, escriban 10 Escriban 10 Ahora, yo le hago una a Vicky ¿Le hago una a Vicky? Dale, arranca Arranca con Vicky Música de juego Vicky, ¿quién es? ¿Quién es? Ariel Ortega Ariel Ariel, no sé Ah, no El burrito El burrito de Ortega Sí, juega Vicky Vicky, ¿quién es? Machadito 1 Un personaje que acabas de inventar No No, no sé quién es ese Es un fotógrafo ¿Quién es Leo Travaglio? Uy, se congeló Vicky Estaba en Imperanto Muy bien ¿Cómo dijiste? Leo Inni Esperanto Ah, sí Bien ¿Quién es Sandra Villarruel? Sandra Villarruel es una actriz Pero, ¿de dónde? ¿De dónde la tenés? ¿La tenés? Sí Pero más grande Está bien ¿Quién es? ¿Quién es Bernarda Lorente? Eso no lo sabe casi nadie Lo que está Yo sí ¿Una prensa? No Esa productora que labura con Villarruel ¿Quién es? Escuchá esto ¿Quién es? Guido Marsolini No, 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 no Me mataste Es un chabón que cuando yo era chiquito Fui al súper con mi viejo Y él lo saludó No, no No, eso no Eso no Eso no ¿Quién es Juan Manuel Tenuta? Un escritor No, un actor El padre Juan Guerrero Naranja y Media Sí Vamos al siguiente Siguiente ¿Quién es Sol Feige? Ah, sí Una cantante Que vino al programa Aún comprando acciones Gran cantante ¿Quién es? Ay, ¿cómo se llama? El que el otro día estaba Bueno, ya estoy diciendo que Bueno, otra de nuevo ¿Quién es? Saldívar El doctor Saldívar Ah, el doctor Saldívar Es No es uno de los que está En el staff de Del cabezón No, es el Abonia El doctor Saldívar Es un famoso Es oftalmólogo Oculista Octalmólogo No, no, no Último Braberman Es el dentista Sí No, bueno No sé si es el staff de él ¿Quién es el ¿Quién es Jael Joel Osment? No, no Lo pronuncio mal Pero ¿Quién es Jael Joel Osment? ¿Alguien lo sabe? Sí, Martín, seguro Claro No, no sé ¿No? I see the people Sí, sí, sí El efecto sentiente El nene El nene Ahora parece un gremialista Que para rutas A ver, silencio Silencio Migue, pegale el grito Y preguntale a Bebi Si quiere dormir una linda Si está la tarde No, ya empezó con eso Recién Ya lo dijo Bebi No, no se escucha Está muy abajo Pero ya me lo dijo Cuando estábamos conectando Bien, Vicky Me gusta el juego Bueno A ver Tengo el listado A ver ¿Quién quiere jugar? Yo, yo, yo Para Migue Bueno Migue ¿Quién es Hernán Casiari? Hernán Casiari es un escritor Lector Un fenómeno Mi amigo ¿Quién es María Eugenia Rito? María Eugenia Un burrón divino Que amo desde siempre Porque siempre me pareció muy dirty Ya está Correcto ¿Quién es David Lodge? No sé Un escritor Famosísimo ¿Quién es Pascual Rambert? Pascualita Rambert Sí ¿En qué equipo jugó? ¿En Racing? No, ¿en dónde jugaba? Creo que jugó en casi todos No sé, en Independiente jugó seguro ¿Quién es Ariel Roth? Ariel Roth es un bajista ¿Guitarrista? ¿Guitarrista hermano Cecilia? Sí Tocó con Fito ¿Quién es Esteban Bullrich? Lo que pasa es que me lo confundí con Andy Roth El bajista que conocemos nosotros Que es una beca Andrés Roth Andrés Roth ¿Quién es Esteban Bullrich? El dueño de Patio Bullrich No Incorrecto ¿Quién es Rafael Sprejelburd? Nah Un nombre que pinta te va Sí, sabés Sí, sabés ¿Sabés? ¿Tiene un nombre artístico? ¿Tiene un nombre artístico? No, boludo ¿Lo conocés? Sprejelburd Sí De los dos o tres o cuatro o cinco directores de teatro más famosos argentinos es él Y más humildes No, no, no Bueno ¿Quién es El Panchito Guerrero? Francisco Guerrero Sí ¿Pero quién es? No sé, Forro ¿Pero qué? ¿Del underground de teatro? ¿Qué underground de teatro? Jugador de fútbol, boludo Jugadorazo de los noventa Renovitoso, independiente Delantero independiente ¿Quién es Alejandro Bercovich? Ale Bercovich El que le consulta Sí, pero ¿Quién es? Hablo, es un economista, periodista, conductor Sí El que me manda WhatsApp para saber si hay que comprar dólares Todo el tiempo ¿Quién es Osho? Osho ¿Cuál de los dos, Oscar o el de pelo largo que canta tango? No, eso es Mosho Ninguno de los dos Osho es un escritor de un libro que está así medio zen, espiritual Sí, boludo Sí, pero ¿Sabés quién es de verdad? Sí Solo lo tenés por el libro Es como Sí, obvio No te lo conozco por el libro ¿Vos sabés quién es de verdad? J.K. Rowling ¿Lo conocés por Harry Potter? La conocés Bueno, está bien Listo No me acuerdo cuántos hiciste Ella se ponía loca ¿Esa le ponía 10? Pero Luca te dan Pintas Luca pintas Bueno, te invitan a una fiesta de frase Y te disfraza de preso, Luca Vamos a jugar de vuelta con Vicky Bueno Vamos con todo, Vicky Estaba haciendo el tuyo ¿Quién es Pablo Camaiti? Sí Ah, Pablito Camaiti O sea, no sabría cómo describirlo Qué re fácil Conductor, director Sí, bueno Sí ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Dónde trabajó? No, no, no Es que lo nombramos mucho Pero no sé qué O sea ¿Dónde trabajó? ¿Dónde trabajó? No, no sé Con Mario ¿Dónde trabajó? Bien Fue coronista de SQC Tuvo, condujo La TV Pública Noticiero Dirigió series para un 3 ¿Quién es Darío Tosedo, Vicky? No es un... Sí, que juega con Martín Boludo No, sí Hacelo Es alguien Alguien de Hace algo médico, ¿no? Sí, pero qué Dentista Dentista y Úbica Dentista y Úbica ¿Quién es Dana Fleiser? No, esa me perdí No, ya Juega conmigo, Martín Juega con Martín Dana Fleiser, Miguel Ex Rompeportones Vive en Miami Sí ¿Quién es Pablo Dugan? Pablo Dugan Bueno, está en Polémica Proconductor de Tele Parietista De todo Sí ¿Quién es Roberto Ledo? ¿Roberto Ledo? Si te referís al director Se llama Rodolfo No Sí, Rodolfo Ledo Leto, Leto Ah, bueno Periodista Sí, sí Periodista Sí, sí Sí, sí Sí, sí Perfecto Es como un Franchella De los 90 Pero más compactado Sí Fanny Mandelbaum Bueno, Fanny Grandiosa Junto a Karina Masoco Y a Laura Oliva Perfecto, listo Hasta ahí tenía Vicky, seguís vos ¿Con quién? ¿Conmigo? Ah, sí Pero no la llegué a armar Boludo Bueno, entonces Yo te hago Martín Dale, dale, dale Voy a hacerlo Es muy lindo este juego ¿Quién es Estela Maris Closas? Bueno, la mamá de Dibu Rey Muy bien ¿Quién es Graham Bell? El inventor del reloj Del teléfono Del teléfono Gracias, Lucas Me va a creer que era campana, ¿no? Sí ¿Quién es Darío Naftulevix? ¡Uy! Me resuena Darío Naftulevix ¿Por qué me suena? Deberías saber Productor de televisión ¿Quién es Sergio Hernández? Le dicen Oveja Hernández Y debe ser un jugador de algo ¿Vole? No, es el entrenador de la selección de básquet ¿Quién es Noe Barrio Nuevo? Ni idea La figura de las leonas ¿Quién es? Claro, por deporte me entran todas las jugadas ¿Quién es Albanece? Tampoco ¿Quién es Deporte también? No, te estoy yendo por ese lado Porque si te enamoran a los intrusos Conocer a todos ¿Quién es Cristian Ponce? ¿Quién? Cristian Ponce No sé ¿Quién es? ¿Migue? No sé quién es Lucas Niimpea Histórico Soñador del Bailando Bailó con Carmencita Barbieri Y ganaron Una final del Bailando por un sueño Le ganaron a Nadia Uriva ¿Quién es Pablo Busquets? No, ni idea ¿Quién sabe? El prensa de Fedeval ¿Quién es Gastón Angrizani? Sí El cantante De Cumbia Sí, muy bien ¿Quién es? Siempre tenía el pelo mojado Sí ¿Quién es? ¿Quién es? Katy Viqueira Ah, la cantante también Sí, es cantante Es cantante Sí, pero no es por el día de Luqui No, pero porque Vicky le decía que no Lo antiayudaba Bueno, ¿Quién es? Ay, boludo Es cantante ¿Pero qué hizo? ¿La viste en vivo alguna vez? ¿Por qué te suena? ¿Alguna vez la viste en vivo? No ¿Una fiesta? Ah, cuando vos cantaste Escuchame esto ¿Quién es? ¿Quién es la salida pre-pandemia? ¿Lo fuimos a ver, amigues? A una biblioteca A una biblioteca en el centro A dos cuadras de Nueve de Julio Con Leo Sujatovich al piano Descosiéndola Y la coach de Migue Y todo era Era todo muy sesentas ¿Viste? Como toda Ochenta, hijo de puta No, pero toda gente De sesenta años, digo Y Migue pasó a cantar Y la rompió Y hay unas veteranas ahí Que te querían Unas mature Ya grani ¿Quién es Claudio Velocopit? Oh, millonario Dueño de Director de Swiss Medical Y de América Muy bien ¿Quién es? El que se encarga De romperme el orto Todos los meses Ahí va Además de tu tío ¿Quién es Jeff Bezos? Miguel ¿Chef Bezos? Sí No es un personaje No es un personaje Que inventamos Es el director De Amazon Una de las personas Más megamillonarias Del planeta Bien Descontado, Rey ¿Qué más? Bueno ¿Quién es? Willy Kruk Un músico Sí, Willy Kruk A ver ¿Quién puede ser? Escuchá esto ¿Quién es? Miguel Talarita Uy, me resuena Miguel Talarita ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Un trompetista Trompetista de música De rock nacional Que toca con todos Con el indio Con todo ¿Quién es Franco Tabernero? Ay, sí Bailarín de Moria Gazán Vivió con ella en la casa Me encanta que El que bailó con Paula El que bailó con Paula Famoso por bailar folclore Folclore muy bien Me encanta que cuando tiran algo Muy de espectáculos O del bailando Vicky dice Sí, es Como Eso ¿Quién es el chino D'Angelo? No sé quién es el chino D'Angelo Dale, Lucas Cállate Gabriel Ayskowicz No, boludo Pará Pará No me gusta No me gusta Hacer esto que soy O sea, me encantaría Tener todo ese conocimiento De ¿Qué haces el Gabriel Ayskowicz? No me hago No consumo, boludo Te voy a hacer una pequeña representación Aloppa con su mismo Sí, ya sé Te voy a hacer una pequeña representación Del chino D'Angelo Y acá estamos con la soñadora ¡Háblale de mí! El chino D'Angelo Es una Está re bien hecha, man Que está Marcelo Y su equipo Que está ahí Tengo que empezar a tomar clases Clases semanales con Vicky Que me dé clases de farándula y espectáculo La cara de fastidio La cara de fastidio de Tinelli Cada vez que habla el chino D'Angelo Tipo mirándolo Como diciéndolo No grites ahora Es increíble Hay momentos que son como No, ahora no griten, chicos Ahora estoy tratando de escuchar Están ahí porque quieren Sí, pero les hace como Hasta ahí, bro Hasta ahí Tipo como Este es otro momento No es el momento de los gritos Estoy buscando imágenes De todos los que no conozco ¿Quién es María del Carmen Miserere? Eso ya no sé si lo inventaste No me suena ni remotamente Muy bien Bien ¿Quién es Adam Silver? Esto lo inventaste también Y suena creíble No, no, no No ¿Quién es Greg Popovic? ¿Un deportista? Dale, en serio no saben quién es Yo no Yo tampoco El entrenador de los Que fue entrenador de Manu En los Spurs Una leyenda, bro El viejo ese El viejo canoso Y pederna ese ¿Quién es Pastillita Pijol Ticorvidol? Ah, sí El médico personal de Hernán Drago Bien ¿Quién es Hernán Drago? El paciente personal de Pastillita Pijol Sí ¿Quién es? Pará, esta es buenísima ¿Hacemos una lista de 10 Y hacemos una lista de 10 Dos listas de 10 Y empiezan a salir oyentes Para jugar a esto? Pero tienen que saber mucho de la vida No tienen que ser unos patas sucias Como Lucas Que se hacen los culos Que van a la casualidad Pero no me hago el culo No conocen la aventura Lucas, ¿Quién es Valeria Archimo? Ay, por favor Por favor Por favor ¿Una vedette? Una bailarina Es una bailarina Este Era la mejor amiga de Reina Rich Hola Ex mujer de Guillermo Marín Un infierno Lucas ¿Te acordás cuando estábamos fumados Hasta la coronilla en Mar del Plata? Y ella fue Que había un milfón terrible Que bailó en la obra de Carmen Ella era Valeria Ah, sí La conocimos La conocimos Sí, vos la conociste muy bien Bien, Lucas Las fechorías que hiciste, ¿no? Antes de guardarte Antes de que el producto Regresa al depósito Cuando estaba en góndola Pícaro, pícaro, ¿eh? Ay, viejo Fechorías, bro Fechorías Me encanta ¿Quién es Anita Martínez? Lucas Sí, una actriz Famosísima actriz Argentina ¿Qué hizo? ¿Pero qué hizo? Tampoco No, sí, boludo Es reconocida Es una de las actrices argentinas Es comediante Es comediante Es que Decime algún Un personaje que haya hecho ¿En qué? Tiene su dúvida Es comediante Es comediante Estuvo en la primera En la primera camada De Medianoche en América De Animales Sueltos Cuando la gráfica Tenía la patita para arriba Animales Sueltos, Martín ¿Sueltos? Sueltos, sueltos Lucas, ¿quién es? Me gustaba Animales Sueltos Que estaba ahí como Coquito Ale, ale El gringo El gringo El primero estaba bueno Estaba bueno Lucas, ¿quién es? Me gusta mucho el quién es Sí, está bueno ¿Quién es, Lucas? Florencia Vaz ¿Florencia Vaz? Muy buena pregunta Muy buena búsqueda, Miguel A ver, Lucas Dale, vívate No tengo ni idea La mujer de Ricardo Darín Rey Hace más de 20 años Tuvieron idas y vueltas Se separaron Volvieron Una relación La más icónica de la Argentina Después de Susana Jiménez La mejor relación de Ricardo Darín No, la mejor es ella ¿Cómo después? No, cronológicamente Aparte fue la única Que tuvo después Claro, es su familia No, cronológicamente Digo después No, no en orden de importancia Che, por acá Esa es la más serio que habla Recién despierto Raquel Show Y ya suena en mi cabeza Quiero dormir la noche Lucas, ¿quién es? ¿Qué? Miguel Escuchame ¿Quién es? Jeff Goldblum ¿Chef? Goldblum ¿Algún actor? Sí, porque tiene nombre de actor Boludo ¿Quién es? ¿Quién es? Michael Owen ¿Michael Owen? Sí La retuca No, no sé ¿Jugaste al FIFA en el 99? El futbolista inglés De Inglaterra Sí, delantero Liverpool Me fui para el lado de actores Para el lado de actores Que para Calle Alcina ¿Te fuiste? Para dos Bien, Miguel Escuchame No, cómodo Lo que más hay en Argentina Son actores Y que van ahí A ver si hay un Vaso de la moneda Todo el día Si rascan Una Lucrecia Martela Ahí tipo Una dignity Lucas Miguel Sí, Miguel ¿Quién es? Vicky ¿Estás confeccionando lista Vos o te estás haciendo la boluda? Porque después lo tenemos que hacer con oyentes Esto Estás haciendo otra cosa Vicky ¿Quién es? ¿Esto está funcionando o es una verga? Para mí sí Lo que dicen es que la imagen en YouTube Está saliendo muy atrasada Respecto del audio Ah, o sea ¿Lo ven desfasados en el momento en que lo ven? Sí, de hecho, mirá ¿Me estás viendo los labios? No estoy hablando al mismo tiempo Sí, yo te veo bien ¿Ah, sí? ¿Y vos, Lucas? ¿Me ves bien? No, yo te veo un poco desincronizado Ah, yo te estoy viendo en el previo Te estoy viendo en tu cámara Ahí te veo bien No, no Mirá Vorterix Ah, no, es verdad Es verdad Y yo también me estoy viendo desfaseado Bien, perfecto Vos nunca lo sabés ¿Quién es Rito Ballarini? Cortil ¿El primo de Fabricio? Bien ¿Quién es? El primo antivacunas de Fabricio Ballarini Hola, Lucas Esta es verdad Esta es verdad A ver ¿Quién es Ana María Piquio? Sí, una actriz Por lo tanto, la vi en De hecho, en teatro En Ay, no me acuerdo la obra En una que dirigió Tolcachire Bueno No importa ¿Quién es Claudio Risi? Un actor ¿Y qué tiene en común con Luis Luque? Que son de la misma generación Exactamente ¿Quién es Alberto Fernández de Rosa? El presidente fumado No No, eso de flores De Rosa Algo de No, ¿y quién es? El nombre se fue Un torelo Bueno, pará Armemos Cada chufa Lo va a ayudar No Paco Paco La Rosa, claro Saverio Sí Ah, sí, sí Armemos Un listado de tres Cada uno Y hacemos con oyentes Dale Pero Luca Pero Luca no le ponga Un 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 Era para mostrarte Un teatro independiente Boludo Pero es para mostrarte Que tengo nombres en la cabeza Solo que no los mismos que vos Era una demostración Luca ¿Quién es Claudio María Saturo? No Claudio García Saturo ¿Qué? Uno de los Claudio García Saturo Bien Pará, ¿ya salió un oyente? ¿Ya tenemos la lista? No No tenemos Pará, tenemos que pensar Un momento Vamos, una cada uno Dale, dale Hola, ¿quién está del otro lado? Hola Hola, ¿cómo te llamás? Javier Javier de Santa Fe, capitán Javier ¿Me esperás un segundo Que confeccionamos la lista Pero diciendo UD cada un segundo? Dale, dale ¿Cómo no? Te espero Arrancá Arrancá decir UD Si no, no podemos No, es peor pensar así, boludo Me está taladrando mal Yo ya tengo mis tres, ¿eh? Voy a arrancar A ver, esperá Me falta uno Bueno, bueno, bueno Ya tenemos Tres cada uno ¿Listo tenemos? Dale ¿Le hacemos doce preguntas? Dale ¿Cómo te llamabas? Yo Javier Bien, perfecto Javier Arrancamos Arranco yo Sigue Migue Sigue Vicky sigue Lucas, 1-1-1 ¿Ok? 1-1-1-1-1 Vale, escucho. Javier ¿Quién es Pablo Alarcón? Actor Sí, perfecto Ex de Lía, ex de La Nivel Medina ¿Quién es Aldo Pedro Poi? Futbolista Gran jugador de Central Perfecto, tiene dos ¿Quién es Viviana Sacone? Me atrevo a decir actriz Obedez No hay que decir alguna refe Porque tiene nombre de actriz ¿Quién es Guido Pela? Tenista Sí, correcto Tiene cuatro puntos ¿Quién es Diego Oliveira? Guido Oliveira Guido Oliveira ¿Quién es Diego Oliveira? Yo digo coreógrafo No, es actor Mónica Gallos Cuatro puntos Sí Miguel Tiene un machirulo hoy No Tiene muy tipo ¿Cómo le doy a esa burra? Me levanté en modo En modo ruta ¿Quién es Alan Faena? Alan Faena Dueño de un hotel ¿Puede ser? De una cadena de hotel Sí, de varios Sí Correcto Está bien Está bien Cinco de seis Se hizo millonario muy de golpe Seguimos ¿Quién es Mariela Anchipi? Uf Mariela Anchipi ¿No es la esposa de Daddy Riva? Y bailarina Sí, pero es mucho más que eso Es bailarina Después se la esposa de Daddy Bailarina, coreógrafa Sí, sí, sí Y de hecho Daddy Dice que lo que le enamoró De Mariela Anchipi Es que ella no lo necesita Que es independiente Bien Ahí me encanta ¿Quién es? ¿Quién es Dani La Chepi? Parecidos Aparte Un comediante O una comediante Una comediante Una comediante Correcto ¿Quién es Dani La Muerte? No era un seguridad Era un Sí que había trabajado en seguridad Era un tipo forzudo No me acuerdo Era exactamente La labor que ofrecía Sí No creo que sea un cirujano Con ese nombre Vaya médico No, no Vaya médico Habrá donde están Los pacientes oncológicos Llegó Dani La Muerte Con una fila Y todo No, por favor Ay, Vicky Vicky ¿Quién es Santiago Garibotti? Garibotti Ay ¿Quién es tan nombre De personaje? No, es Sí, sí, sí Pará Está cerca Está cerca Es un personaje Pero no es un personaje Inventado por mí Ah, y en vez de ese A ver Estoy pensando Y a mí Ale Su cacón ¿Puede ser? No No Es como Así se llamaba el personaje Que hacía Juan Guerrero Naranja y Media Que era franchera Cuando sacaba el bigote Santiago Garibotti En la doble vida En esa época No estaba pensado Todavía yo No había gestado Todavía Disculpa ¿Cuánto edad tenés? No, 25 Pero no En realidad Era un villano Era un doble Que se parecía Y lo contrataba Uno de los De los enemigos De Juan Guerrero Para hacerlo quedar mal ¿Pero lo hacía él? No ¿Lo hacía Franchela el personaje? Sí, Franchela sí lo hacía Pero no lo hacía Juan Guerrero Lo hacía Franchela Ah, pará, pará Entonces no era No era Juan Guerrero Que se afeitaba No No Era Franchela Que se afeitó Para ser del némesis De Juan Guerrero Me encanta Que él enamoraba también A Nati Alali Hermosa Hermosa Vicky ¿Quién es Anabel Ascar? Anabel Ascar Conductor de televisión Estuvo en Crónica Gran Hoy Está medio En telejuicio Por lo que pasa ahora Exactamente Pelea por la herencia De Ricardo García La familia la desplazó Muy bien Es correcta Lucas ¿Quién es Ariel Winograd? Adai Director de cine Sí Correcto Gran jugador Sí, gran jugador Sí Diez puntos Y la última para vos Es ¿Quién es Mariana Arias? Mariana Arias Uy, amo Estoy entre Tiene nombre Productora Pero Capaz que Actriz Es modelo Y conductora Más de Paloma Cepeda De Paloma Que es novia De Hernán Buccino Que es socio De Martín Salomone Que es Claudio Salomone Claudio Salomone Que era Cuñado de Tinelli Que era Que era Concuñado de Tinelli Una cadena de sucesa Que es padre De Fran Tinelli El hijo De Paula Robles Claro Que es El hijo de Paula Robles Que Tuvo un romance Con el mago Jansson Que vino al programa Y dijo Cosas Bien Escuchame Vos sabés que yo Cuando tenía Tres años Porque ya es grande Es adulta Estaba tan caliente Con Mariana Arias Cuando tenía dos años Uy Ah, era verdad Pero Pero yo era chiquito Era muy chiquito Y me gustaba mucho Viste que en esa época Era muy revistera Las tapas de las revistas Eran la época de Loli López ¿Te acordás modelos De esa época? Sí, claro Paula Colombini La que más me gustaba a mí Era Natalia Graciano Que me sigue Me sigue encantando mal Lara Bernasconi Era como toda esa época Así noventera Y era muy tapa de revista Y Mariana Arias Cuando yo tenía dos años Me volvía loco Me volvía loco Déjame comprobar Vicky fue Amiga de Paula Colombini ¿En serio? ¿Tenés borrada Esa época de tu vida Vicky? No, de hecho Hace poco Hablamos por otra cosa Nuestra Cindy Crawford Nuestra Cindy Crawford Cuando trabajaba En la agencia Ella era clienta Tuvo dos marcas de ropa Y nada Cosas Y ahora está en una Pero me cae bárbaro Paula ¿Lo sabías con modelos? Es periodista también Es periodista también Mariana Arias Ah, apareció Ahí está Paulita ¡Qué raro! ¿Cómo entró a plano? Entró una cabeza gigante De Paula Colombini No entendí Si era un zoom No entendí nada Y ahora la reemplaza Vicky No entiendo Se recibió Mariana Arias De periodista Al mismo tiempo Que Pamela Brausman Quien nos hizo Las primeras fotos De Blue Gran fotógrafa La cara de Lucas La cara de Lucas Como Me chupa las cuatro Conchas Toda la data Están tirando Lucas Lucas se viste Lucas sabe Que su cámara Sobrexpone Porque entra mucha luz Que tiene pared blanca Y se viene con una remera blanca Es como que yo Me ponga A tomar falopa En una mesa blanca Lucas Y vos me digas No, esta no es la reina Para tomar Y en una mesa Con grietas ¿Por qué tan exceso? Sí, sí Todo re re En una mesa de madera Con grietas Y agujeros Puede ser Puede ser Que haya alguien en línea Hola 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 ¿Cómo te llamás? ¿Te podemos decir Beatriz? Flor Flor, bienvenida Beatriz ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien ¿De dónde sos? ¿De dónde sos Flor? De Rafael A Santa Fe ¿Cómo estás? ¿De Santa Fe? ¿Conocen? ¿Qué? ¿De la televisión A Santa Fe? Nada Sí Estamos en todas ¿Cómo les va? Bien, baby Gracias por llamar ¿Cómo se trata ahí? ¿Llegó el humo ahí? ¿Llegó el humo ahí? ¿Hay humo ahí? No, no, no llegó No llegó nada todavía ¿Por qué? Está llegando el humo Para que empecemos a fumar Y a escuchar a los averizos A ver cómo va a llegar Empezamos a jugar entonces Por favor El nombre es para vos Y vamos a jugar Y el primer nombre para vos Es Adrián Payarols Uy Ay, ni idea No, ni idea ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Adrián Payares? No Claro, Payares es el intruso No, no, no Payarols creo que no es A ver No es Adrián No Es Fabián Adrián Payarols No Juan Carlos El padre y el hijo Oh El hijo, boludo Vos estás hablando Del orfebre Sí Son los dos o febre Adrián 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 ¿Por qué Manu no sabe tanto de esto? Vamos a jugar con Manu Hace los premios de Tineri Martín Fierro Sí El padre hacía los bastones presidenciales Y no hace las joyas también para los papas ¿Viste? Cuando van siempre llevan algo de él Y un mate Adrián Payarols es amigo del papa Perfecto No lo adivinaste Siguiente Migue, ¿sabés quién hizo la placa del estudio acá? ¿Quién las hizo? ¿Quién las hizo? Y demás Todo lo que está acá ¿Quién? ¿Quién lo hizo? El Espineta ¿Adrián Payarols? Adiviná No, Migue Invertín Fíjalo, Migue ¿Quién hizo las placas? La que dice Lalo Mir La que dice Sí, ¿viste que son tipo como de orfebre? Son cosas Espineta La Copa Bord La Copa Bord ¿Quién? ¿Quién? Vos decime ¿No sabés? No ¿No se te ocurre quién puede ser? No, boludo, ¿quién? Nadie, Migue Nadie No, dale, ¿quién? Adrián Payarols Migue, la puta Venimos hablando de esto Pero entonces ¿El boludo es a vos? Entonces, Manu Pero porque si estamos hablando de algo que ya era eso Yo dije, este va por otro lado Como No, yo te digo Vos estás tomando Imagínate esto, Manu Vos estás tomando una botella de 5 litros de agua del pico Y yo te digo ¿Sabés que tengo ganas de tomar ahora? Pero ya lo tomaría Unas ganas de tomar Tengo, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Qué? No, boludo Estamos hablando de lo mismo No, no Está bien lo que hizo Manu No, está bien lo que hizo Está bien lo que hizo Manu ¿O me trató como muy boludo a mí? Sí, sí, obvio Me trató como un boludo, sí Ah, entonces Entonces no Entonces no es por ahí, rey Bueno, dale ¿Qué más? Pará, sigue rompiendo conmigo Hay un oyente ¿Cómo? Sí, 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 perdón Sí Sí, obvio Sí, obvio Sigamos Floro ¿Quién es? Ivón Guzmán Ivón Guzmán ¿Qué? Ivón Guzmán Sí, sí, sí No, ni idea Me mataron La cantante de La Delio Valdés No, boludo Es la de Bandana No, boludo Ahora canta en La Delio Valdés Es la cantante de La Delio Valdés Es un poquito más importante eso Que haber estado en Bandana Ah, no Yo pensé que en Bandana Se terminaba el mundo para todos Incluso para mí No, cambiar el mundo Empieza por ti, rey Vicky Vicky ¿Quién es? Laura Liva Es una actriz Sí Conductora también Muy bien Ahí en algún momento Trabajó con ¿Quién es? Acete de Oliva ¿Quién es? Paula Pareto Pará, pará, pará Estaba hablando la oyente ¿Eh? Lucas Está bien, está bien Estaba hablando Flor Perdón, perdón, perdón ¿Estaba sumando algo Flor O solo interrumpiste a Lucas? No, estaba creando Datas sobre Laura Liva Claro, con Masoco Estuvo en un programa Con otra mujer más grande No recuerdo el nombre Sí, Fanny Mandelbaum Esa Carina Masoco Grandiosas Las tres patitas se veían Sí, sigue Qué lindo programa es Dijo Fanny Fanny Mandelbaum Yo estuve ahí De hecho, los muñequitos De Space Jam Los muñequitos de Space Jam Que compré por la aplicación De esa de compra-venta online Cuando fui a la casa A retirarlo Porque yo puse acuerdo Con el vendedor Eran de Fanny Me lo metió ella Me lo metió ella ¿Quién es? Sí, yo también ¿Quién es? Paula Pareto Una deportista Casi decidió Sí Sí, correcto La Peque La que destruyó A Miguel del Cel Sí Sí, destruyó Dos puntos ¿Quién es? Barbie Silenci Barbie Silenci Fue gran bailarina Y luego fue coach Del Bailando No Esa es Barbie Real No ¿Por qué? La que está con el polaco Sí Bueno, te la damos por valida Tres puntos Barbie Silenci también Creo que Es ayudante de coach A veces Le digo Sí, pero Pero no Pero no No entró por ahí Digamos Estaba pensando En Barbie Real Yo me di cuenta Que estaba pensando En Barbie Real A quien aún Le preguntan por hobby A pesar de que formó pareja Hace un tiempo largo Con una persona Que viaja mucho Yo estuve ahí El flor El de gran hermano Exactamente A ver ¿Quién es Edgar Vivara? Ay, me suena como alguien del Chavo Pero no sé Sí, sí, sí Es alguien del Chavo Sí Ah, muy bien Pero bueno Listo Tengo que dar más explicaciones El bigote de Don Barriga Claro Vicky ¿Quién es Fernando Dente? Fernando Dente es un actor que trabaja en Comedia Musical Sí Cuatro ¿Quién es Santiago Cafiero? El amor de mi vida Digo Ah El jefe de gabinete Sí Bien ¿Quién es Fernando Lupis? Un actor ¿Pero qué interpretó? Él Parecía que no se iba a definir Es puta que vale la pena estar vivo ¿No dijo eso? No Ese es Federico Lupi Pero tampoco Ese es Héctor Alterio O sea Vos te estás No Ya se tenía Federico Pero no es No O sea Eso se lo estaba confundiendo con Federico Lupi Pero tampoco lo hizo Tampoco es Fernando Lupis Hizo del zorro Sí El del abigotito Ah Sí, sí ¿Era marido también de Clarivero? No Me lo confundo No Me confundo con Pablo Laracón Y una vez fue invitado a un programa Fernando Lupis De C5N Y se cayó de una banqueta Ay, qué hermoso momento Me lo perdí Sí Lo podemos buscar Porque Nico es más rápido Para buscar esta Es lo que más sale Para la rabia De salir a buscar es esto Escuchame Si llega a 5 Se gana un saludito personalizado De Manu Acuña De Manu Dale, sí Sí ¿Quién es Jorge Obeid? Un gobernador de Santa Fe Exactamente De los 90 Muy bien ¿Quién es Anabel Celubito? Ah ¿Ya terminó? ¡Terminó! ¡Oh! ¡Bien! Te ganaste un saludito personalizado de Manu Nuestro operador estrella ¿Cómo era el nombre de la dama? Perdón Florencia Un beso grande, Florencia El final Acordate del remate No, no Manu, Manu Pará, pará Lo tenés ahí en el grupo Escrito Es de una manera particular Ah, qué bueno, Lucas Es que es conversación de ayer Lo encuentro rápido Gracias Ahí lo, no Lo tenés acá Te lo acabo de poner ¿A dónde me lo pusiste? Abajo de todo Viste que en las conversaciones Lo último está abajo Y bueno, si no me avisás ¡Uh! Se está repicando con Manu Y no nos conviene ¿Cuándo vuelve, Lucas? Te voy a ir a buscar Manu Que se vino con... Nos picanteamos todo el tiempo ¿Cómo estás con los suetes? No, pero me gusta escote con botones ¿Escote con qué? Yo vengo muy temprano Con botoncito me gusta Vengo muy dormido Dale, forro, saluden ¿Qué querés? Ah, un beso grande, Florencia Que no decaiga, viejita Gracias Esto fue todo por hoy Gracias por seguirnos El último cartucho ¡Hasta la semana que viene! ¡Chau!